Amantes de Ander Sel y Kerem Ursin, bienvenidos a nuestro canal. Ander Sel es una popular actriz, modelo y presentadora turca. Recientemente, ha logrado salir a la palestra con sus palabras sobre el amor. Ander Sel, con sus palabras sobre el amor compartidas en las redes sociales, subrayó que es un famoso romántico y que todo empieza por el amor. Él dijo, el amor no viene y va tan fácilmente. Si no hay un buen amor, todo tiene que terminar rápidamente. Tener un buen amor puede sacarte la cabeza de la desesperación, dijo. Las palabras de Ersel sobre el amor le recordaron muy de cerca a Kerem Ursin. Kerem Ursin es la esposa de Ersel y un actor popular. Kerem Ursin, con sus palabras sobre el amor, ha encontrado muchos admiradores. El amor le vale todo. Puede cambiarlo todo. El amor le da sentido al mundo. El amor hay que vencerlo y trabajarlo, dice. Aunque hay diferentes ideas sobre lo que significa el amor en general y cómo se debe vivir, Anne Ersel y Kerem Ursin idearon sus palabras para revelar su creencia y deseo de amor. Anne Ersel y Kerem Ursin usaron sus palabras para revelar cuán importante y sagrado es el amor. La fe en el amor de Anne Ersel y Kerem Ursin dejó atónitos a sus fans. Para demostrar la fuerza y la profundidad de su amor mutuo, causaron sensación con sus palabras en las redes sociales. Las palabras de amor de Ersel ayudaron a sus fans a entender mejor su historia de amor. Adiós.